Leslie Rayo, vocera del Comité de Proliberación de los Presos Políticos, denunció el asedio que han recibido los 90 excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar por parte de la Policía Nacional. No paran, no tenemos calma en nuestros hogares. Es cierto que fue cambiado el régimen a convivencia familiar, pero no cesa el hostigamiento de parte de la policía, los paramilitares. Pues nuestros familiares están bastante maltratados, de tanto tiempo que pasaron 18 meses, 15 meses secuestrados en el sistema penitenciario. Y ahora con este hostigamiento también están más maltratados psicológicamente, que en cualquier momento podrían volver a ser recapturados. Y ese es el temor de ellos como nosotros como familiares. No pueden salir a la venta, no pueden salir al mercado, porque el miedo es que vuelvan a agarrarlos con delitos comunes que ellos dicen, porque la mayoría de nuestros excarcelados fueron por robo agravado, robo común o droga. Entonces ese es nuestro temor. Y pues pedimos que sean conscientes. Ellos tienen familia, queremos una paz, tranquilidad, pues, y que ellos están en sus casas, no están haciendo nada malo, están en convivencia con su familia. Pues, creemos que todo está normal, verdaderamente. Necesitamos una normalidad, pero una normalidad de verdad, no más asedio para nuestros excarcelados políticos. Rayo dijo que los jóvenes no se pueden integrar a la sociedad por temor a ser recapturados. Ellos no pueden trabajar porque tienen su récord manchado. Ellos no pueden salir porque si llegan los jefes de sector o están los paramilitares o cualquier CPC que se presenten de los barrios y ya pueden decir que los muchachos fueron a robar o que salieron en la esquina a vender droga, se nos presenta esa problemática. Y entonces son 90 jóvenes que necesitamos que nos den un poco de paz porque la mayoría que salió son jóvenes. Entonces, pedimos pues que cese el asedio, que cese el hostigamiento.